Buenas tardes queridos suscriptores, en este momento vamos a empezar aquí a repartir los platos. Ya va Clarita a traerlos junto con otra colaboradora y vamos a comenzar ya a repartir la comida porque ya es muy tarde. Ya es tarde, entonces vamos a comenzar ya, gracias a la señora Blanca Molina. Señora Blanca Molina les ha mandado esta bendición, 40 platos de comida, la señora Blanca Molina. Bueno señora, aquí están. A México, ¿y para qué quiere ir a ser a México? Bueno aquí está Andresito, ¿verdad? Y aquí también vamos a ver que aquí está Don Jorguito. Don Jorguito no está. Hola, no está Don Jorguito, se ha ido. Bueno aquí ya repartieron bastantes platos de comida. Ahorita hemos empezado con los de los números. Aquí están pues ya la persona que van a comerse la cena. Gracias señora Blanca Molina. Gracias, gracias Doña Blanquita. Y quiero darle la noticia también que la señora Carmela, para la persona que se queden sin comer, ella va a... ha decidido repartir otros 15 platos más. Bueno, entonces aquí estamos repartiendo la comida. Gracias a la señora Blanca Molina y gracias a la señora Carmela Donaldson, que ha hecho, ha dado esta bendición, ¿verdad? Pues gracias a ellas, ya por último, la señora Carmela me ha dicho que va a arregalar 15 platos más para la persona que se queden sin comer, ¿verdad? Entonces, quitan todo. Pues aquí está la señora que está preparando la comida, ¿verdad? Ahí está Clarita, que trae a los platos, traen los platos de comida. Bueno, pues la señora Blanca Molina me ha enviado para 40 platos de comida, pero la señora Carmela Donaldson ha visto de que son demasiadas personas, entonces ella ha decidido pues regalar 15 platos más de comida de parte de la señora Carmela, porque veo que hay demasiadas personas y veo de que mucha gente se va a quedar sin comer. Bueno, aquí están todas las personas. Señora Blanca Molina, aquí están todas las personas que están comiendo. Bueno, aquí está la bendición, ¿verdad? Es de parte de la señora Blanca Molina que me dio dinero para comprarles comida a los indigentes, ¿verdad? Y hoy la señora Carmela Donaldson, que ha visto que son demasiadas personas, ella ha decidido dar 15 platos más de comida. Muchas gracias, hermano. Bueno. Ahorita son solamente las personas que... Bueno, señora Blanca Molina, aquí están todas las personas. Primero repartimos 40 números, ¿verdad? Pero esos 40 números ya se terminaron, así es que hoy de parte de la señora Carmela Donaldson va a repartir 15 platos de comida. Bueno, aquí están todas las personas ya con sus alimentos. Aquí está Andresito, gracias por esta bendición, señora Blanca Molina. Aquí está Andresito, ¿qué me dijo usted? Bueno, total, es que aquí están todos, ¿verdad? Todos los indigentes, la mayoría de indigentes, ¿verdad? Así es que gracias, señora Blanca Molina, y gracias señora Carmela Donaldson por esta bendición, ¿verdad? Es que repartimos los números. Vaya, unas palabritas ahí, por favor, para la señora Blanca Molina. Gracias, niña Blanca Molina, que aquí estamos comiendo pollitos. Bendiciones, muchos abrazos. Gracias, gracias. Que Diosito me las cuide, desde que era que ande. Yo me las cuido y me las cuido. Muy buenas tardes, niña Blanquita Molina. Pues aquí dándole gracias a Dios, pues, y a ustedes por esta bendición que nos han mandado. De parte de Rancherita Chalateca, le pido a Dios que siempre me... Ahorita estamos solo con los números, ¿verdad? Espere, 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 espere. Ahorita aquí... Bueno. Solo, solamente con los números. Ya. ¿Esta estrella lo va a dar? Cuarenta, pero ya hay algo último. ¿En dos dólares? ¿Cuarenta? Aquí están las personas que usted me dijo que invitara, que quería que invitáramos a... Aquí a Candadito y a... Y a... Y a Don Tomasito. Y a Cuartito de Pollo. Ahí están. Con una pandeja, no me dudas. Bueno, entonces, gracias, señora Blanca Molina. Gracias, señora Carmela Don Nelson. Porque le quiero explicar, señora Molina, que la señora Carmela decidió dar 15 platos más de comida por la gente que se ha quedado sin comer. Porque sí son muchos los que se han quedado sin comer. Son, pero... Bastantes. Pero gracias por esta bendición. Pues aquí están todas las personas. ¿Usted tiene el número? Sí, primero solo repartimos cuarenta números. Bueno, ahorita estamos repartiendo... Las personas que tienen... ¿Esto son los últimos de cuarenta? Que tienen el número. De ese, denle ahí. Ella tiene el número. Porque ahorita estamos repartiendo lo que tiene el número. Bueno, aquí están las personas que tienen el número. Bueno, gracias. Hoy vamos a comenzar a empezar... ¿Diez más o cuántos? No, que la señora Carmela Don Nelson ha decidido regalar 15 platos más porque hay mucha gente que se ha quedado sin comer. Así que pídale a la señora 15, pero traiga de 5 en 5. ¿15 comidas y 15 bebidas? Sí, pero traiga de 5 en 5 porque, acuérdense, ahorita la señora Carmela ha decidido dar otros 15 platos más porque mucha gente se ha quedado sin comerlo. Bueno, entonces ahorita vamos a repartir 15 platos más por las personas que se han quedado sin comer. Esa es cortesía de la señora Carmela Don Nelson. Ahí trae Clarita 5 platos más de los 15, ¿verdad? Miren. A él porque él no le dio el número. ¿Y a qué hombre le dan? Para acá. Ah, aquí el señor también. Sí, a mí. ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? Sí, yo, el viejito este. ¿Quién más? Yo no. Bueno, es que se acabaron los números. A él no le dan. Bueno, aquí está el señor que... Véselo. ¿A quién? A él, a él. No, no, no. Yo lo almozando. A él, a él y a él. ¿Quién otro? Ay. Bueno, ya está ya cortesía de la señora Carmela porque... porque hacen falta mucha gente para comer. Entonces, la señora Carmela Donaldson le está repartiendo 15 platos más, ¿verdad? Pues gracias, señora Blanca Molina, por esos 40 platos de comida, ¿verdad? Y gracias, señora Carmela Donaldson, también, ¿verdad? Por esta bendición. ¿Quién? A él, el batallón. Ah. Se me dio que vencado. Sí, se cae. Se pegó al pata. Bueno, entonces, gracias por esta bendición, ¿verdad? Y saben que estos videos los hacemos porque hay muy... para que algunas otras personas se decidan también a apoyar a la gente, ¿verdad? ¿Quiénes? Vamos. Sí, sí. A ellos sí, vale. A ellos sí. Vaya, aquí están, mire, las otras personas que nos han quedado sin comer, ¿verdad? ¿Quiénes sin comer? Bueno, entonces, aquí están, ¿verdad? Ay, Dios. Vámonos, atrela otra, vení. Esto es de parte de la señora Carmela Donaldson, los últimos platos, 15. Bueno, entonces, ahorita van a traer los últimos cinco platos de comida, que eran 15 platos en total, porque esa es ya de parte, esa bendición ya de parte de la señora Carmela Donaldson, porque repartimos los 40 platos que la señora Blanca Molina pagó, ¿verdad? Pero resulta de que todavía quedaban pendientes más personas. Entonces, la señora Carmela decidió pagar 15 platos más. Pues aquí se ve que la gente ya se van, ¿verdad? Como la gente, pues, sí, va, comen y luego se van, ¿está bueno? Gracias a ti. Bueno. ¿Alguna palabra ahí para la señora Blanca Molina? Bueno, eh, gracias a la señora Blanca Molina por esta invitación que nos ha hecho. Ya nos comimos el almuerzo. Bueno, pues aquí están todos ya terminando de comer, ¿verdad? Entonces, gracias señora Blanca Molina y señora Carmela Donaldson por esta bendición. Aquí Clarita ya trae los últimos, son cinco platos, pero como van a comer ellas dos, ¿verdad? Entonces, solo van a repartir los últimos, bueno, entonces aquí están ya los últimos cinco platos de comida. Ahora reparte a la gente que mire más mayor. A ellos les voy a dar, ¿no? A ellos. Sí. Mire, Clarita. Vale, para que usted...